Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target y les quiero compartir muchas zonas que tenemos excelentes, excelentes liquidaciones aquí en el área de lo que son productos de platos, bolsas para la basura, trastes para la cocina y muchísima, muchísima liquidación. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, miren, hay mucho, mucho producto aquí que no sé ni por dónde empezar a compartirles. Todo está marcado. Hay productos que tienen 50% de descuento. Ahorita vamos a ver qué es lo que, qué es lo que encontramos a buen precio para compartirles a ustedes. Entonces, déjenme checar. Vamos a empezar por este lado porque en este lado hay mucho producto y también les quiero recordar, chicas, que las liquidaciones sí puede que varíen de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con muchísimo gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes se encuentren los productos en su tienda porque a veces, pues, las liquidaciones sí van a variar, chicas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, vámonos por acá. Miren, hay muchos trastes aquí en liquidación. Vamos a ver cómo este. Este es para los sándwiches. Este es de la marca Up & Up. De 2.99 hasta 2.54. Este solamente tiene 15% de descuento. Algunos tienen 50, otros tienen 30. Y vamos a ver qué es lo que encontramos a mejor precio. Estos de 2.99 están a 2.9. Solamente tiene 30% de descuento. Recuerden que lo bueno que ya bajaron y lo más probable es que lleguen de 50 hasta un 70% de descuento. Entonces, este tiene 30. Este tiene 15 solamente. No puede ser. Este sí tiene 50%. Miren, de 3.79 está con un 50. Está por 1.89. Tiene 2 contenedores con su tapa. Este es el que les digo que solamente tiene 15. 3 contenedores con su tapa. De 2.59 está 2 por 20. Ese no me agradó, la verdad, el precio. Y vamos a ver qué más hay. Hay muchísimos. Vamos a ver estos. Estos también son de Up & Up. 15% de 2.59, 2.20. Tampoco me agrada. Entonces, miren, hay muchísimo plato aquí en liquidación. 50% de descuento en estos productos. De 6.89 tienen un 50% de descuento. Están por 3.44. Es el paquete de platos que trae 50. 50 platos. No puede ser. Está excelente este. Estos que son de la marca de Hefti. También están con un 50% de descuento de 4.99. Te los llevas por tan solo 2 dólares con 49 centavos. Tienen un 50%. Este es el paquete de 20 platos. Quiero checar con la aplicación de Ibota porque a veces la aplicación de Ibota tiene reembolsos para productos de Hefti. Entonces, vámonos a checar. Y no tenemos nada para ellos. No puede ser. Pues ni modo. Están como estos otros también que estos son de la marca de Hefti. De 3.99 están por tan solo 1 dólar con 99 centavos. Tienen también un 50% de descuento. Es el paquete que trae 15 bols. Y así es como se ve. Muy bien. Muy bien el precio. A ver estos. Miren, estos están también excelentes. De 9.99. Tienen 50% de descuento. Están por tan solo 4.99. Es el paquete que trae 120 platos. No puede ser. Me encantó el precio de ese. Están como estos los pozoleros. Me antojó el pozolero. Miren, estos de 2.79 tienen 30% de descuento solamente. Están por 1.95. Es el paquete que trae. ¿Cuántos bows? Everything bow extra. ¿Y dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Otro son estas de Zipper. Están muy bien. 13 bolsas trae. Y estas. ¿Estos de cuáles son? Estas pobres ni tienen precio. Estos platos son como los que ya les mostré. Miren, estos. Estos me faltan. Estos bows pequeños de 4.99 tienen 50% de descuento. Están por 2.49. Es el paquete que trae 30 bows. Está excelente. Está como este traste. Miren, este tiene 30% de descuento. De 11.99. Está por 8.39. Quiero esperar. Me interesa, pero quiero esperar a que lo bajen al 50. 50 si es posible, por favor. Y miren, están las bolsas de la basura, chicas. 50% de descuento en bolsas para la basura. Esta es de 8 galones. De 5.69 está por 2.84. Tenemos 50% de descuento en estas bolsas. Son de up and up. Y tenemos esas que son de 8 galones. Tenemos las de estas que son de 4 galoncitos. También tienen 50% de descuento. De 3.29 están por tan solo un dólar con 64 centavos. Y también hay de las de 13 galones, chicas. Estos productos también tienen un 50% de descuento. Son estas. Estas bolsas están muy bien también. Up and up. Precio regular de 8.99. Ahí tiene 30 solamente. No puede ser. Sí, 30% de descuento en las de 13 galones. Bueno, entonces esas no me interesaron mucho. 6.29 de 8.99. La verdad, no. Quiero esperar. Y las que son estas también de 13 galones. De 15.79. 30% de descuento. Están por 11. Con 5 trae 200 bolsas. Pero mejor espero porque sí me interesaron las bolsas. Pero quiero esperar a que las pongan al 30. Perdón, al 50% de descuento. Están estos paquetes de bolsas de 50% de descuento. 6.49 a 3.24. Y son estas bolsas grandes. Miren, están muy bien. Y de este lado hay mucho producto también en liquidación. Tenemos estos que son las cucharitas de 2.99 a 2.9. Este solamente tiene 30% de cucharita y tenerlo. No, este no. No nos interesó mucho. Este 30% de 7.99 a 5.59. Tampoco. Tampoco está a buen precio. El que se me hizo a buen precio es este. Miren, este sí tiene 50% de descuento. Es 3 piezas. Trae su tapa y todo. 6.99. Pero el que me interesó también fue este. Miren, 50% de descuento. 20 productos. Y de 11.89 está 5.94. Este está muy bien. Y este 30% de 5.29 a 3.70. Son bolsitas. La verdad no tienen mucho descuento. Estas que son las bolsitas de papel. 1.99 a 99 centavos. Es el paquete que trae 50 bolsas. Está excelente el precio para esos productos. Las que hay aquí también muchas son estas. Miren, esta clase de bolsitas. Que de 15.99 están a 11.19. No tienen mucho descuento. Ay, ay, ay. No puede ser. Ya las tumbé a las pobres. No tienen mucho descuento. Solamente 30% de descuento. Estos trastes también tienen un 30% de 4.59 a 3.21. Hay que esperar a que los pongan al 50 o al 70 si es posible. Estos vasos. Miren, estos sí tienen 50% de descuento. De 9.49 están a 4.74. Esos están bien. A veces estos también tienen reembolso en mi bota. Déjenme los checo. A ver si es que tuvieran reembolso. No, no tienen. Yo los he visto también en botas. Pero no sé si sea solamente en Walmart. No recuerdo. Miren, los vasos de Dixie. Estos sí tienen 50% de descuento. De 4.99 están por 2.49. Y estos que son vasitos pequeños, 30% de 3.99 a 2.79. Y por acá también tenemos servilletas. También hay servilletitas. Déjenme les muestro. Pero miren, de 2.69 tienen 30%. Están a 1.88. Tampoco tienen mucho descuento. Esos sí. Los que sí tienen 50% de descuento son como estos vasos. Estos están de 4.88. De 4.89 están 2.44. Y de estos hay muchos aquí. Muchos, muchos, muchos que hay. Y entonces hay que pasar a checar su tienda, chicas. Ay, ¿qué es esto? De 3.99 a 1.99. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abocarnos. Ay, ¿quién sabe qué será esto? Ay, son popotes. Yo dije, ¿qué es eso? Y esto de 19.99 a 1.99 son bolsas. Entonces, eso es lo que hay por aquí, chicas. Hay que pasar a revisar sus tiendas. Y miren, todo esto que esté en especial está al lado de todo esto. Las bolsas y todo eso. A este lado chequen porque sí. Hay mucha, mucha, mucha liquidación que ustedes pueden estar aprovechando si es que les interesa. Ay, no puede ser. Las bolsas se me andan pasando las Glade. Ay, estas tienen 50% de descuento. De 13.29 están a 6.64. Son las Glade. No puede ser. Me las andaba pasando estas bolsas. Ay, no. Ay, no. Pues que ando pensando. Yo ando dormida o qué. Estas me las llevo yo. Estas sí. Es que son Glade. 13.29 tienen 50% de descuento. Voy a checarlas con y bota. No creo que tengamos nada, pero vamos a ver. Nada, pierdo con escanear. Entonces, vamos a ver qué tal. Y no, no, no tenemos hermoso. Y pues bueno, muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Y saben que chicas, lástima que de las bolsas estas solamente hay una. Este, pero ni modo. Pues ya con una estoy. Estoy contenta. Eh, miren. Aquí les comparto el código de barra para que ustedes chequen su tienda. Ojalá que, ojalá que encuentren. Porque, este, pues yo solamente encontré una. ¡Suscríbete al canal!